La condena a 14 años de cárcel contra el expresidente Mauricio Funes es un antes y un después para la justicia y para quienes han negociado con las pandillas en El Salvador, dice este abogado. Se planteó como que era un acuerdo de las pandillas, entre ellos de no matarse, pero que el gobierno solo jugaba un rol de apoyo, nada más, cuando se pudo verificar que fue muchísimo más. Fueron instigadores, no es lo mismo que una persona hable con ellos o una iglesia o un pastor a que sea un funcionario de Estado que ponga en juego la soberanía. La fiscalía acusó a Funes de otorgar beneficios a las pandillas como el traslado de cabecillas de cárceles de mayor seguridad a prisiones de menor seguridad a cambio de reducir los homicidios entre los años 2012 y 2013. En resumen constituye pues la participación de ellos, el conocimiento de ellos en el tema de la tregua. Junto al expresidente también fue sentenciado el exgeneral David Munguía Payés, quien fungió como ministro de seguridad de Funes. Munguía dijo que apelará su sentencia a 18 años de cárcel. Funes, quien en 2019 se nacionalizó nicaragüense y allí vive, aseguró que la fiscalía no presentó pruebas de que los beneficios otorgados a las pandillas hayan sido autorizados por la presidencia y acusó al tribunal que lo condenó de obedecer a la derecha. Yo no creo que sean perseguidos políticos, me parece que siempre hubo un delito implícito en esto. Creo que el mensaje es para los funcionarios actuales, los funcionarios que han estado después del gobierno del señor Funes. Puede ser que ahora no los juzguen, pero en el tiempo todo eso termina siendo juzgado. Además de la tregua entre pandillas, sobre Funes pesan otros cargos vinculados a corrupción. Dos de ellos ya están en etapa de juicio. Este es el segundo expresidente de El Salvador condenado en los últimos cinco años. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. Gracias. 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 Gracias.